Bueno, creo que nadie se arrepiente de ser valiente, ¿no? Hay un dicho. Y estos jugadores que yo tengo son muy valientes. Muy valientes. Han mostrado todo el semestre con carencias, lesiones, suspensiones. Todos los partidos hemos salido en todas las plazas a dar batalla y a ganar. Hoy creo que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado ante un muy buen equipo. Unos jugadores de una calidad barra que apenas nos descuidamos dos veces, no lo cobraron. Ellos no erraron un gol. Nos cobraron enseguida los errores. Pero, por suerte, mis muchachos están fuertes, están con un sueño y los sueños son motores que mueven, han movido la humanidad desde que está creada. Y tienen un sueño. Y vamos a ir para eso. Hola, buenas noches. No, primero que todo, pues, darle gracias a Dios y al profe porque me ha brindado la confianza y sabiendo que no es fácil, menos en estas instancias del torneo. Pero, la verdad, la clave para ganar ese partido es que queremos mucho. Queremos mucho en nuestros compañeros, somos muy unidos. También lo que el profe nos planteó siempre, atacar por las bandas, asociarnos y buscar de un lado a otro. Y pienso que esa fue la clave de haber ganado el partido. Muy bien, Carlos Villamil de Directive Sports para el profesor Alfredo Arias. ¿A qué se debió el cambio de Wilson Morelo? ¿Qué le dijo el jugador cuando llegó al banco tras ser sustituido? Wilson había entrenado muy poco esta semana y la anterior viene con una lesión que tuvo en el partido, creo que con Pereira. Bueno, ahora ya se me mezclan los partidos, ¿no? Hace dos partidos que viene limitándose en el entrenamiento y, claro, un partido en una plaza que el clima te empieza a jugar en contra. Teníamos que buscar un poquito más de velocidad arriba, de obligar a los centrales de ello, a apretar en la salida y optamos por Rivas, que estaba fresquito y su muchacho joven, cuando llegó ahí, es verdad, me dijo, ¿por qué me sacaste? La iba a meter. Los goleadores siempre tienen esa esperanza. Pero estoy para tomar decisiones y aunque a veces, y la mayoría de las veces las tomo equivocadas, es mi posición en este equipo. Tomar decisiones. Muy bien. Jorge Chávez, de Solo Fútbol Candela 850, para Over. No hay mañana, ¿qué piensan del deporte de Pereira? Y para el profesor, el equipo va a pasos de vencedores. ¿Qué pedirle a la hinchada cardenal? Pues pensar en el partido, no, yo creo que primero estamos disfrutando de esto, de que no fue fácil el partido haberlo ganado, encima en el último minuto. Y ya pensando en el partido de Pereira, ya comenzaremos mañana, hoy disfrutaremos de lo que, de lo que poco a poco Dios nos va dando. Me pediste, ¿cómo fue? Al profesor, que el equipo va a pasos de vencedores. ¿Qué pedirle a la hinchada cardenal? Ah, ¿qué le vamos a pedir? Hoy estaban ahí. Nos han acompañado en todas las plazas. Todos los partidos. Siempre hubo alguien ahí para, que mirábamos para arriba y estaban alentando, en los buenos y en los malos resultados. Santa Fe tiene una historia muy, muy grande, que seguramente tiene educada a su hinchada a saber lo que tiene que hacer. Ojalá nos acompañen, ojalá acompañen a estos muchachos que están dejando la piel ahí adentro y que nos ayuden, que nos ayuden a pelear. Ana María García de Babel, Colombia, para el profesor Arias. Profe, buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué es lo que más rescata de sus muchachos hoy? Y para el jugador Ove. ¿Cómo lograron levantarse cuando iban abajo del marcador y cuáles fueron las indicaciones? Sí, creo que lo dije, la valentía que tienen, pero hoy jugaron muy bien. Hoy hicimos un muy buen partido. No sé los números, después los tendré que mirar, pero en una plaza en la cual Reyes puso incluso en cancha para el segundo tiempo jugadores para quitarnos la pelota, para atacarnos. Mi equipo, si no estuvo parejo, estuvo ahí en la posesión, en los pases. Los vi muy efectivos, tranquilos. Estuvimos siempre tranquilos de que el partido lo teníamos que manejar nosotros a través de la pelota. Creo que hicimos uno de los mejores partidos. Uno de los mejores partidos y si no, no lo hubiésemos podido ganar porque hoy Junior, Junior tenía la motivación que siempre tiene un equipo cuando cambia de técnico. Siempre. Y pudimos vencer eso y pudimos vencer los errores que cometimos y que nos dieron en el partido de vuelta. Nos sobrepusimos a que creo pudieron habernos pistas de un penal antes y porque son valientes. Son muy valientes. ¿Me repite la pregunta, por favor? Cuando iban en desventaja en el marcador, ¿cuáles fueron las indicaciones? ¿Cómo lograron levantarse? Yo pienso que fe. Creímos mucho en nosotros. A parte que el profe siempre nos estuvo alentando desde afuera, nunca desistió y nosotros tenemos mucha confianza en nosotros porque ya nos ha pasado. Contra el millonario fue igual y tenemos esa agresividad y esa impetus de que siempre queremos más aunque vayamos abajo. Yo pienso que esa fue la clave. Muy bien, Miguel Enrique París del Gol Caracol para el profesor Arias. Profe, buenas noches. En todos contra todos, Santa Fe perdió 2-0 y en esta oportunidad gana 3-2. ¿Cuál cree usted que ha sido la evolución del equipo para lograr este cambio? Y la del tiempo. Cuando vinimos a jugar acá, ¿qué llevaríamos? Un mes y medio con el equipo. Y todo requiere tiempo. Se habla mucho de los procesos. Yo ya esa palabra incluso cuando la escucho me rechina. Porque claro, es muy fácil decirla pero después es difícil respetarla. Vivimos muy apurados. Pero no solo en el fútbol, en la vida, ¿verdad? Vivimos apurados. Siempre pongo el mismo ejemplo. Uno se comunicaba por carta de un país a otro y tardaba, yo tardaba cuando jugaba al fútbol de España 33 días en que llegara la carta a mi madre. Tenía 18 años cuando fui a jugar. Me contestaba el mismo día, o sea, 66 días después yo sabía lo que le había preguntado. Y podíamos vivir así. Teníamos paciencia, teníamos voluntad de saber que sin esfuerzo nada se conseguía. Hoy el universo, el mundo ha cambiado de tal manera que este aparatito, usted manda un mensaje y si ve que lo vieron y no le contestaron se enoja. Y en el fútbol, el fútbol es una consecuencia de la sociedad y del mundo que vivimos. Entonces, se quieren resultados para hoy, no para mañana, para hoy. Cuando todo se consiguió en el mundo, en el universo, con esfuerzo y con tiempo, no hubo una varita mágica para hacer que esto que vivimos hoy se produjera. Pasaron muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? El fútbol necesita recuperar, ojalá que a través de quienes dirigen, ojalá a través de quienes quizás han sufrido en carne propia perder un puesto, un trabajo, necesita recuperar la paciencia para volver a recuperar el tiempo de trabajo y que los equipos tengan esa cuota de confianza. Pero, no sé si lo voy a ver. Muy bien, muchas gracias a la profesora Alfredo Arias, también a Oberalmanza por asistir.